Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Mirad, este hombre que estáis viendo ahora mismo en pantalla se llama David Charles Grouch, y posiblemente se ha recordado a lo largo de toda la historia como uno de los oficiales de más alto rango posible que ha estado diciendo que el fenómeno OVNI es real, que hay extraterrestres detrás del fenómeno y que Estados Unidos está encubriéndolo todo. Claro, muchas veces a lo largo de los años han salido personas similares diciendo un montón de cosas de lo que encubre Estados Unidos, pero esta vez es diferente. Es diferente por quién es esta persona, y os voy a leer su currículum. Alguien del más alto rango posible diciendo, ya está bien, aquí nos están engañando a todos, ha robado información clasificada y la ha presentado como denuncia al Congreso y a la Inspección General de Defensa de Inteligencia de Estados Unidos, que ha causado un revuelo gigantesco, está en la prensa, están todos los sitios, porque ya os digo, Charles Grouch no es un cualquiera. Para que os hagáis una idea, fue exoficial de combate condecorado en Afganistán, veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la NGA, alto rango en la Oficina Nacional de Reconocimiento, la NRO, representante de la Oficina de Reconocimiento ante el Grupo de Trabajos de Fenómenos Aéreos No Identificados, es decir, ante UAPS, del 2019 al 2021. Del 2021 al 2022, codirector de la NGA para el análisis de UAP y uno de los puestos más importantes, representante de la UAPTF, ya sabéis, el nuevo organismo que el Pentágono montó para el estudio moderno del incidente Nimitz y el fenómeno OVNI-UAP. Claro, que este hombre haya ido al Congreso y al Inspector General de Inteligencia con información clasificada, es de todo menos bueno para él, porque como salga mal, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Si sale bien, él cree que va a salir bien, denunciar y destapar todo el encubrimiento gigantesco desde hace más de 80 años, dice él, pues va a ser un quitada de velo a toda la sociedad para apuntar directamente a lo que están haciendo. Y el señor Grunt se lo dice claramente, los OVNIs son inteligencias no humanas desconocidas. Estados Unidos ha estado registrando fragmentos de estos OVNIs y OVNIs enteros desde hace más de 80 años y tienen en su poder OVNIs de origen extraterrestre. Lo ha dicho clarísimo, está dando un montón de entrevistas al respecto y se va a meter en un buen lío, sobre todo por lo de presentar información clasificada. Esta información la presentó el 4 de abril del 2023, lleva unos cuantos meses que está luchando para que esto se haga. Y concretamente la llevó al Departamento de Prepublicación y Revisión de Seguridad de Defensa, junto al Inspector de Inteligencia. Este inspector de inteligencia es Charles McCoyogh, podéis buscarlo, veréis quién es realmente y es un organismo que se preocupa muchísimo por todo este tipo de cosas y más ahora con el fenómeno OVNI que se ha puesto en tela de todos desde el Pentágono y demás. Bien, como os decía, más de 80 años llevan encubriéndolo. El propio Grunz dice esto. Son aparatos no humanos. Realmente no dice extraterrestres, pero dice no humanos. Lo recalca. Dice que se escondió Estados Unidos bajo tierra en laboratorios subterráneos para poder investigar todo esto. Recuperarlos, hacer ingeniería inversa. Y bueno, tiene muchísimo que ver con todo lo que contó Bob Lazar, ¿verdad? Aquel trabajador del ADEA 51 y luego del ADEA S4 que hizo ingeniería inversa encontrando ese elemento 115 y 116 y bueno, luego lo borraron por activa y por pasiva haciéndolo desaparecer por completo. Bien, ¿qué más cosas dice? El señor Grunz dice lo siguiente. El ser humano no está preparado ante un posible evento de contacto con inteligencias no humanas. Hay que publicar todo esto para que las naciones del mundo organicen sus prioridades. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si todos tuviéramos un enemigo común, si todas las naciones del mundo tuviéramos como enemigo común sedes extraterrestres, nos reuniríamos para organizar esas prioridades, acabar con todas las guerras y enfocarnos a protegernos de eso. Básicamente es lo que está diciendo con esa frase el señor Grunz. Pero claro, el ser humano no estará preparado ante un posible evento de contacto con inteligencias no humanas. Se refiere a que, como todo esto se ha censurado desde más de 80 años y el ser humano ha seguido su vida ignorando que hay este tipo de inteligencias extraterrestres superiores y quizás hostiles, cuando de repente lo veamos en el cielo o explote todo y se vea el problema, el ser humano no va a estar preparado. Eso es lo que dice este señor. Imagínate que un día te despiertas y está todo el cielo lleno de ovnis. Quizás, si hubiéramos estado preparados, pues la gente no cundiría en pánico. Simplemente la presencia de todo el cielo del mundo lleno de ovnis, o las grandes ciudades, solo la presencia destruiría las grandes ciudades porque cundiría el caos. Muchísimo. Pero si estuviéramos preparados, pues todo sería diferente. Más cosas. Ante toda esta polémica que ya os digo, ha sido un boom en Estados Unidos. No ha pasado desapercibido. Pues ante esta polémica, Chris Mellon, un hombre que trabajó más de 20 años en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, este hombre compartió ya en su momento un montón de información detallada sobre estos supuestos programas secretos de Estados Unidos para recuperar material extraterrestre. Y claro, parece que todo lo que ya se estaba diciendo desde hace mucho tiempo, como Chris Mellon, se confirma. Porque parece que encajan todas las piezas, cada vez más. Y gente valiente como este señor que hemos visto, que no va a acabar bien, no va a acabar nada bien, pues une esas piezas. Bien. Hay un hombre, y esto es muy importante, el coronel Carl Nell, un hombre que trabajó con David Crutch, trabajó junto a él, y se hicieron amigos. Él mismo hace poco ha estado apoyando a su amigo, a su compañero de guerra, y ha dicho lo siguiente, os lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Y recordad, el amigo. Su afirmación acerca de la existencia de una carrera armamentística terrestre, ocurriendo bajo tierra, durante los últimos 80 años, enfocada en tecnologías de ingeniería inversa de origen desconocido, es fundamentalmente correcta, como lo es la constatación indiscutible de que al menos alguna de esas tecnologías de origen desconocido derivan de tecnologías de inteligencias no humanas. Otro coronel alto rango que se une a su amigo apoyándole con esas afirmaciones tan fuertes como denuncia. Claro, nuevamente, no es que esté diciéndolo y ya está. Es una denuncia seria ante el Congreso y ante el Inspector de Inteligencia General. Esto es la primera vez que se ha visto algo tan gordo en el fenómeno OVNI. Y ya me río yo de temas como que Aaron... Uy, Aaron Paul. Logan Paul tiene un vídeo de un OVNI que podría ser. Pero no tiene nada en comparación con el tema de hoy. Porque esto sí que parece que va a causar un antes y un después en el fenómeno OVNI. Puede que sea el año del fenómeno OVNI por este señor. Por lo que va a venir ahora con esta denuncia. Mi pronóstico. La denuncia no va a llegar a ningún sitio. Contradictorio, ¿verdad? Pero es que siempre pasa igual. Se hace mucho ruido. La gente empieza a preguntar. Pero va a venir otra cosa que va a opacar y eclipsar este tema. La gente se va a olvidar. Y quizás... Volvemos al oscurantismo de siempre. Pero bueno, no hay que perder esa esperanza, ¿verdad? Quizás este hombre ha removido tanto que su eco va a estar ahí durante muchos años. Como el primero que denunció al gobierno por parte de un encubrimiento y unas pruebas que ha presentado. Que eso es lo que no sabemos. ¿Qué pruebas ha presentado? Porque si tiene pruebas tienen que ser muy contundentes para denunciar al gobierno a Estados Unidos y a Defensa. En fin. Aquí tenéis toda la información. Ya vosotros sacadéis vuestras propias conclusiones. Pero cuando haya más información nueva os haré un nuevo vídeo actualizando todo este tema. Amigos, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.